Bienvenidos a la unidad 3. Esta tiene como título estadística y análisis de gráficas. El objetivo de esta unidad es precisamente desarrollar habilidades para interpretar las estadísticas y todas sus diferentes representaciones. Por medio de esta unidad podremos entonces comprender las estadísticas que aparecen en diferentes medios de comunicación y en problemas prácticos de la vida diaria. Finalmente, haremos un análisis sobre cómo es el comportamiento de las funciones, la relación entre variables desde el punto de vista gráfico. Esta unidad se compone de dos espacios de aprendizaje, comenzando inicialmente por estadística descriptiva y en el segundo espacio de aprendizaje, análisis de gráficas y funciones. Gracias por ver el video.